S.L. Ples, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? Buenos días, buenas noches. Ya que me esté doliendo el alma, reclamele a mi ex, porque yo estoy muriendo, y ella está como sin nada. ¿Qué ha habido, Ples? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo amaneció el agua del bule? Bien, en el lago, compadre. Aquí andamos, miren, vamos. Chicoteados, porque hoy toca hacer un videón del nuevo tema, que se lo encargo mucho a todos ustedes, Ples, para que lo escuchen. Ya está en todas las plataformas digitales, había después, a ver, se llama Huye. Es un temonón, que la neta no es porque sea mío y de mi compa cerebrito, pero nos queda varios, y les va a quedar a varios más. ¡Qué bárbaro! ¿Qué ha habido hoy? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el inicio de semana? Pues, aparte del puente, ¿qué hubo? ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las cosas? Dice, ¿cuándo en vida con el mariachi? No te entendí. Dice, saludo, Ples, la gente que está conectando, un saludo, un abrazo muy grande. Si no leo todo eso es porque vengo manejando y no puedo distraerme tanto, Ples, pero, miren, aquí andamos. Que esta tristeza me persigue a donde vaya. Es culpa suya que me esté doliendo el alma. Reclámele a mi ex, porque yo estoy muriendo y ella está como sin nada. Les voy a contar un poquito, ya que hay gente conectada, les voy a contar un poquito de lo que va a tratar el video por acá de Huye. La canción, ahí les va, es una canción que compusimos mi compa Roberto Álvarez, el servidor Francisco Elizalde. Es un tema entre delicado y entre, pues, que se tiene que platicar, ¿no? A veces, porque Huye trata de un chavalo que tiene una vida que es vago, o sea, no puede dejar de ser vago porque, pues, le encantan las mujeres, ¿no? La neta, siendo honestos y más en estos tiempos que de repente la gente se asusta. Ay, ¿cómo que mujeriego? ¿Dónde dejaste el papel a la mujer? No pasa nada, pues, eso, la mayoría yo creo que a los hombres les pasa que, pues, tienen que aceptarlo. A veces, muchos son una cochinada en cuestión de que, pues, no les conviene a las mujeres que están con ellos, ¿no? Hay ciertos momentos donde el hombre, pues, anda de vago y no es bronca de uno, es que también quiere disfrutar la vida de uno. Pero sí llegué al punto donde le dice a una persona que ves que te quiere mucho y tú le dices, ¿sabes qué? No te convengo, aunque por más que la quieras, no le conviene, ¿por qué? Porque no va a dejar de ser así esa persona, ¿no? El video trata, pues, simplemente que el vato, y la canción trata que simplemente el vato no puede estar con una sola persona, que le encanta andar de picaflor, este, y, pues, que la neta, por el bien de la muchacha que quiere, le dice, ¿sabes qué? Huye, huye, porque ahorita que tienes chanza, antes de que te enamores más o antes de que pase otra cosa. Eso trata el videíto, ojalá que les guste Play Machine, este, pues, fierro, vamos a darle, primeramente Dios, ahorita el video. Vamos a grabarlo, este, ahorita que está haciendo calorcito, para hacerlo más veraniego, más a gusto. A mí me encanta el calor, la neta. Bueno, me encanta porque, pues, me enfermo menos yo, en lo personal. Canto más a gusto. De repente, pues, sí, sí suda más uno, pero yo canto más a gusto así. Saludos, plebes, un abrazo muy grande. Claro que sí, saludos hasta, León, Guanajuato, saludotes, que chulada. ¿Cómo andan, plebes? Ya iniciando Semana Machine. Saludos, todo pesado, mi compa Eric. Saludos, compa Diki. Hi, compa Diki, ahí estamos. Un abrazo. Claro que sí, plebes, escuchen la canción de Huye. Este, la neta, es un rolón, es un rolón que les va a gustar mucho por lo que dice. Y las mujeres, pues, van a entender también el tipo de canción que es. Está bien, perrón. Huye, lo más pronto que tú puedas, sin voltear atrás, yo sé lo que te digo. Porque no he nacido para una persona, soy ave de paso, maldita la hora, en que te cruzaste en el mismo camino. Huye, cuánto puedas, por favor, te pido. Porque no merezco ni siquiera un beso, menos un minuto de tus pensamientos. Y aunque tengo ganas, más pronto que tú puedas, sin voltear atrás, yo sé lo que te digo. Así va la rola de Huye, es un rolón, la neta. Se la recomiendo, mi gente. Déjenle cantar una canción ya que venimos aquí. Vamos a ver qué tengo por ahí. Hoy, hoy no más. Déjenle, le pongo, le voy a poner un cachito, plebes, de un disco que va a salir próximamente, un disco en vivo. Que está bien macizo, porque la mayoría de canciones son de las que me gustan a mí, para pistear. Tengo de todo aquí, la mayoría son composiciones mías, de mi compa Roberto Alvarez también. Hoy no más. Quiero El que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solos. Hoy no más. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento. Aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor. Siento que es preferible, sufrir a solas, mi cruel tormento. Hoy no más. Ha de surgir el cielo, del infinito, del más allá. El día que necesiten, que me reanimen, que me consuelen. Quiero Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella Y a quien yo Adoraba Y sin embargo Me abandono Tartas Retratos viejos Hacen más triste mi soledad Porque meten recuerdos y horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos Sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Cruzan por mi memoria sus juramentos Sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo Así viene el disco plebes próximamente va a salir Yo creo que aún no tengo nombre para el disco Pero espero que les guste Es un disco completo Que trae mariachi y ciertos instrumentos de banda La neta quise fusionar un poquito Porque no quiero perder la esencia con la que grabamos siempre Pues desde que mi papá cantaba La neta es un disco que les va a gustar Porque viene bueno para fistear Viene bueno para dedicar Hoy nomás Así le mandé la canción a mi compa El Potrillo Malherido Así igual Así como hasta se la mandé Que me grabó mi compa Alejandro Fernández Otra composición de mi compa Roberto Álvarez Y el servidor Francisco Lizalde Hemos estado siendo muy buena mancuerna Y desde ahí Desde que mi compa Alejandro Nos grabó ese tema de Te Olvidé Yo creo que no hemos dejado de componer Mi compa Roberto Álvarez El Cerebrito Que le mando un abrazo muy grande hasta WhatsApp La neta hemos hecho canción tras canción Y ya nos pidieron varios artistas por ahí La neta fue una puertota que nos abrió Mache mi compa Potrillo Que le mando un abrazo también a mi compa Y que gracias a que él agregara este tema Pues somos parte del mejor disco El mejor álbum ranchero Y pues estuvo varios días y varias semanas en el Billboard La neta estamos contentos y orgullosos de eso Machine Machine Rain Y fue una más canciones Le mando un abrazo mi gente De Aguascalientes también Para la gente de Tlajumulco La gente de donde más De Aguascalientes Dice De donde más De donde más compares Por acá mi compadrito me pidió un tema Ahorita lo voy a cantar Nomás déjenle Presumo otro tema Por acá Un temita A ver Usted me debe Usted me debe Usted me debe Usted me debe Vencedor Hoy nomás Esta la subí ayer Plebes Ahí a A mi canal de Instagram Una versión que hice especialmente Para recordar a mi hermano Valentín Porque es de las canciones Que a mí me encantan de él Y pues fue con la que se nos fue Para allá Este Hoy nomás Todo el tiempo Estaba de la cuenta Y Todo el tiempo Que a mí me olvidó Eso es lo que me dejó Lo que me dejó Lo que tenemos Para recordar a mi hermano De no Que a mí me dejó Lo que me dejó De no Gracias. 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 Desde chico, la neta, a veces me hacía llorar, a veces me regañaba, a veces me hacía carrilla, la neta, la pasamos bien perro mi carnal y yo y siempre va a ser bien recordado y aparte, gracias a ustedes por llevarlos de generación en generación, porque sin ustedes, la neta, no crece uno y aparte, yo creo que no se mantiene el recuerdo de alguien, pero la neta agradecido, machín, con el corazón con ustedes, porque ustedes le cuentan a sus hijos quién fue, Valentín Elizalde, la gente sabe quién fue Valentín Elizalde, les hace memes, les hace, pero es una forma de recordarlo y yo estoy orgulloso de él, porque ser hermano de un ícono en la música regional mexicana, ser hermano de una leyenda como él es Valentín Elizalde, a mí me embebece, a mí me hincha como un pavo real, hay comparaciones, mucha gente se ofende y no, la neta, la gente no sabe todo el cariño que le tengo a mi hermano, los que lo admiro, los que lo respeto, los que lo amo, la neta, muchas razas piensan, ah, no, se está agarrando, güey, güey, es mi hermano, lo que voy a hacer es que siempre voy a hacer que la gente lo recuerde, es el simple hecho de hacer que la gente mantenga vivo el recuerdo de mi hermano y ese es un trabajo que yo lo hago, ¿por qué? porque quiero que el trabajo que hizo mi hermano no quede en balde, no quede a un lado, es un trabajo que él se la partió, yo sé lo mucho que sufrió, yo sé lo mucho que batalló mi hermano para lograr haber llegado hasta donde estaba y hasta donde sigue estando, y él como lo dijo, no quiero ser un artista del momento, quiero ser un artista eterno y creo que lo logró, ¿no? la neta, y gracias a ustedes porque sin ustedes yo creo que ningún artista fuera nada, la neta, la neta, a veces muchos artistas, yo lo digo y lo sostengo y lo vuelvo a repetir, hay muchos artistas que se les olvida para qué estamos trabajando, ¿no? estamos trabajando para ustedes, muchos artistas se sienten con el favor, este, piensan que le está haciendo un favor al público, cuando no es así, la cosa es que un artista, un cantante por acá, como lo que es la gente de la religión mexicana, yo, como artista, nos debemos a ustedes y aparte estamos trabajando para ustedes, para llevarles algo de alegría, de sentimientos en las canciones, estamos para ustedes, y la neta, nosotros nos debemos a ustedes al público y eso lo agradezco mucho de corazón, machín, igual mi hermano era igual de agradecido, y creo que ustedes lo saben y lo van a saber, conforme siga pasando el tiempo lo van a saber, este, y pues la neta, mi hermano lo sabía y estaba con los pies en la tierra y gracias a ustedes, play machine, gracias por seguir recordando, y pues no se olviden seguir reproduciendo la música de Valentina Izalde, porque tiene muy buena música, desde el primer disco que venían canciones como Más Allá del Mar, Rey Pobre, venían, este, La Mariquita, La Mariquita se llamaba La que vive junto al río, Tapame con tu reboso que ya me muero de frío, y luego que venían, este, también corriditos, este, los siguientes discos también, con el que pegó mucho fue con la playa, el disco en vivo también que grabara, tiene muchas, muchas canciones mi carnal, la mayoría de gente solo ubica de cierto tiempo para acá, ¿no?, pero mi carnal también tiene varios tipos, varias canciones y varios tipos de canciones por ahí en cada disco, desde el primero, pueden escucharlo, la neta, y pues siempre recordarlo, pues agradecido yo, eternamente con ustedes, play machine, y mientras yo siga pisando un escenario, ahí voy a estar recordando a mi carnal, mientras yo siga haciendo lo que ande siendo yo, siempre voy a recordar a mi hermano, porque yo lo amo con todo mi corazón, y creo que mucha gente también, un abrazo enorme, play machine, machine, vamos a pegar el video, ya me lo llego a la locación, todavía falta como una media hora, en corto no, lo bueno, oye, y por eso grabé este tema también para reverlo, por su aniversario 25, el Vale, ayer fue aniversario de vida de él, la neta, puta, que hubiéramos hecho, pachangoño, creo que hubiéramos hecho mi carnal y yo, a veces yo le iba a hacer nada, te recuerdo que en los cumpleaños, siempre, siempre que yo me acuerdo, desde que el Vale empezó a cantar para acá, siempre en mi cumpleaños, me hablaba a las 11.45, me marcaba mi carnal, para ponerme a la banda, donde estuviera, ponerme un orteño, un mariachi, o si estábamos juntos, llegaba con mariachi, cantando mi carnal, me acuerdo, la neta, puta, yo fui el fan que el Vale estuvo, desde antes que cantara, yo era fan del Vale ya, porque si él me decía, Pacorro, tírate, ahí el canal ese a bañarte, yo me tiraba, simón carnal, fierro, este, yo era de los que siempre andaba pegado con él, siempre me encantaba aprender cosas de él, me encantaba la forma que era conmigo, porque siempre era, Pacorro, vente, este, él me decía, Pacorro, mira, te traje una playera igual que la mía, güey, ah, fierro, vale, oye, Pacorro, te traje una hora igual que la mía, güey, ah, fierro, y me hizo a su modo, güey, la neta, me hizo tan a su modo que, que la neta, yo estoy contento, ¿por qué? porque disfruté un chingo de cosas con él, y la sigo disfrutando, me sigo cortando y la sigo disfrutando, este, zapato, todo lo que se ponía, de hecho, él me regaló mi primer, bueno, mis primeras botas ya para cantar, él me la regaló, la primera que tuve, me la regaló mi padre, pero las primeras botas que fue ya para cantar, él me la regaló, mi primer tejana, él me la regaló, hasta me dio un traje que él usaba, para ponérmelo, ahí lo tengo en la casa, yo en el rancho, hijita en Hueca, él me dijo, Pacorro, ten este, este trajecito para que empiece a cantar, ah, Simón, arre, no, pues me queda grandote el saco ese, el traje, pues yo que tenía 15 años, imagínate, y que me lo pongo, me lo arremango el pinche saco acá, yo, arre, me lo va a arremangar, no hay pedo, y me lo arremangaba el saco ese, el pantalón también, y hasta que me quedo a tu madre, ya después, ya no me quedo, porque pues, ya éramos tallas muy diferentes, mi carnal y yo, en cuestión de ese tiempo, porque pues en el momento que el vale me regaló el saco ese, pues estaba delgado, y pues ya, no había embarrecido tanto él tampoco, a él le encantaba usar trajes de barbita, si le chingaba, me acuerdo, de hecho, los trajes de piel que usaba, porque tenía trajes de piel, no sé si los vieron ustedes, los esos que son como tejidos, los trajes esos, el vale, se miró unos trajes que tenía mi apá ahí, mi apá usaba trajes de piel, acá había un perro, mi apá se vestía bien perro, la neta, pero descombinado, antes, no sé cómo está el pedo, pero se tose, le vía bien a mi apá, y mi carnal agarró un traje de mi apá, uno que era de cuero de vaca, con todo y saco de cuero de vaca, y el pantalón de piel, y dijo, de aquí, este pantalón me queda toda madre, y se lo puse el vale, le dijo el vale, me queda toda madre, y me gusta el diseño, porque era como campanadón, pero tenía ciertos cortes, en ciertas partes, que se le hacían ver bien perro, ni fresones, pues a mi apá, y decía el vale, de aquí voy a agarrar la horma para hacer mis trajes, y de ese, de ese pantalón, claro, después ya no le quedó, pero de ese pantalón salieron los trajes que mandó a hacer en Pitequito, los trajes esos que, que usaba así como tejidos, este, por mi apá empezó a hacer los trajes hacia el vale, de hecho, ese, ese tipo de ropa la pusimos el día del aniversario lujoso del vale, y de mi padre, ahí en Abujoa, que hice un en vivo, no sé si los vieron, el pantalón ese, ese fue el guía para el vale, y, y de ahí dijo, nomás agréguenle costuras para que sea bonito, y le hizo las costuras mi carnal, y los chalequitos, todo bien, todo ese, todo ese estilacho es de mi apá, la neta, todo ese estilo, es desde mi padre, él, él, claro, lo modernizó, y lo adaptó a, a su cotorreo, pero de ahí venía el cotorreo de su ropa, de ahí dijo el vale, de aquí voy a hacer igual que mi apá y todo el pedo, y así, y así fue, y la neta hacía los trajes muy chingones, y la gente de Pitequito se la rifaba muy bien, y le encantaba el usar piel, porque pues la neta, al momento está arriba de un escenario, un artista, pues qué tiene que hacer, pues, ponerte un outfit chingón, ¿para qué? para que luzca la gente y seas diferente a los demás, eso siempre le quedó claro, por ejemplo, ahorita los artistas, pues como que de repente empezó a valer de madre, este, y no cuidan tanto el outfit, lo que traen arriba del escenario, lo diferente, lo que pueda llegar a causar diferencia, ya todo el mundo usa el saquito, que el bordadito, que lo brilloso, o sea, no, no hay tanta variedad, ¿no? pero creo que mi carnal llegó y partió madres con, con los trajes de piel que, que se llegó por base de mi papá, ¿no? la neta también perrones, y ahí, y de hecho ahorita traigo, para el video traigo una tejana que era de mi papá, una, una, una tejana que pasó de generaciones, ¿no? porque, te digo de generaciones porque, pues somos de edad, de edad muy, muy, muy distante, de repente el baile, me lleva siete años, este, y el baile, pues la traía primero, y ya después, pues, ya me quedó a mí, y ahí le traigo la tejana de mi papá, de hecho, me las pongo para los videos, para la chamba, es raro que me las ponga, la neta, porque, pues, no quiero que se me maltrate, porque en la chamba uno suda, uno, la neta, bueno, cuando había esta chamba, ahorita ya está muy tranquilo, por el pedo de la pandemia, pero, llegaban las muchachas, te besaban y manchaban el sombrero de maquillaje, este, y, pues, para nosotros es una reliquia, el baile se encabronaba, machín, por ejemplo, cuando, cuando el baile llegaba y le tomaban el sombrero, puta, era su muerte, ¿por qué?, porque, pues, era mi apá de cuenta, pues, y me acuerdo que se pegaba en una encabronada, se lo baile, decía, chingada madre, ¿por qué no respetan mi sombrero?, ¿qué no ven que es mi apá?, y la llegaba, el baile enojado, porque, pues, la gente le tomaba el sombrero, no, no, no por lo que costara, sino por lo que valía sentimentalmente, que valía un chingo, ¿no?, y sigue valiendo el sombrero ese, porque, pues, es mi apá todavía, o sea, y aquí está, el sombrero tiene más de 30 años, y el sombrero está perrísimo, yo creo que es de la mejor calidad que sacó Stetson, y no es de muchas X, es un sombrero de pocas X, pero en sus años metían muy buena calidad, ahorita ya los sombreros ya también es un cochinero ya, porque te venden sombreros que te dicen, ah, no, este te vale 5 mil, este se vale 20, este te vale 30, y para llegar a una calidad como el sombrero que tiene mi apá, te ocupas tener 100 mil X, eso es una edición especial, porque el, el, la, los pelitos con los que trabajaban eran muy buena calidad, y de ahí sale los, 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 los trajes de mi carnal, ya después él, ya empezó como que agarrar ondas también de, de lo que traía el señor Joan Sebastián, por ejemplo, pero onditas así en cuestión del, de los, de los guariguales que le ponía, ¿no?, y pues el gallo, pues, era representativo, que él dijo, no, yo quiero mi gallo, fierro, de hecho, el gallo ese, él lo dibujó, en base al gallo que le regaló Diego Cota, el que, el que traía el vale en el, en el cuello, la neta, este, fue una historia, buenas, buenas enseñanzas, buenos recuerdos, ¿no?, que a veces no, no compartimos, porque se nos va el rollo, cuando nos preguntan, oye, una, una anécdota, pum, dice, pues, ¿cuál cuento, no?, este, si, si está, de repente te bloquean, ¿no?, pero aquí, aquí sale, cuando no, cuando menos te presionan, salen las anécdotas, pero si, el vale se encabronaba mucho, y llegaba donde limpia los sombreros, es que, ¿por qué la gente no respeta mi sombrero?, ¿por qué la gente le vale madre, y te toma el sombrero?, se enojaba, se enojaba mucho, porque decía, es que te cuenta que me están tomando mi apá, así, la neta, y la neta, pues, otro rollo, machín, salud, plebes, miren, aquí voy para, agarrando monte, vámonos, que agarra monte, plebes, para hacer el video, donde, huye, lo más seguro, es que no pueda cumplir nada, de lo que te diga, y de lo que prometa, he fallado tanto, que se me hizo vicio, y ahí llegué al exceso, al extremo, y me mentí a mí mismo, el problema, es que hago daño, a quien me ama, el problema, es que te amo, más que a nada, a la bestia, porque no he nacido, para una persona, soy ave de paso, maldita la hora, en que te cruzaste, en el mismo camino, huye cuanto puedas, por favor, te pido, porque no merezco, ni siquiera un beso, menos un minuto, de tu pensamiento, y aunque tengo ganas, de sentirme vivo, sé que te haré daño, si tú estás conmigo, huye lo más pronto, que tú puedas, sin voltear atrás, yo sé lo que te digo, hasta que chula de rola, rolón plebes, pónganla, ya están, pónganla en Spotify, ya está ahí, en YouTube, pues va a estar, ya que tenga el video ya listo, ya va a estar bien perrón, la neta, pónganlo plebes, busquen la rol esa, mira, llegamos aquí al represo, pues, dijeron en el rancho, no, dijeron allá en Sonora, mira, pues, aquí llegamos al represo, parece mal, pues, parece mal el represo acá, pues, está bien perrón aquí, la neta, me encanta, acá, las cosas que tiene Jalisco, Machine, 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 me entró una llamada, perdonen, la neta, Jalisco, tiene de todo, tiene bosques, tiene el, la laguna que parece mar, ya emperrona, este enorme, la laguna de Chapala, el agua de Chapala, más bien, este enorme, la laguna más chiquita, está grandísimo, y aparte, los hoteles bien perros que hay aquí, muy chingones, la neta, ¿Qué ha habido? Saludos para la gente de Chihuahua también, qué bonito es Chihuahua, oiga, me acuerdo, con mi compa Zagar, perdón plebes, por habernos puesto pedos, la neta, la neta, el vato no, el chiste es que pisten, el chiste es que se la pasen bien, y yo dije, bueno, pues, y cómo está el rollo Zagar con tu programa, yo le pregunté al vato, eh, para la gente que no sabe, me dice, no, 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 pues, se trata de que es una borrachera entre compas, wey, no pasa nada, echar rolitas, echar chistes, echar desmadre, ustedes pásenla bien, como si fuera peda, yo dije, ah, bueno, y yo así la agarré, si me dice el vato, el programa es serio, pues yo no tomo y me porto serio, pero me dijo, no, es peda, wey, todo bien, tú haces desmadre, ah, ok, yo hice desmadre, perdón si ofendí a alguien, que se había ofendido por eso, mi compa Zagar, que no nos rindió, porque me dijeron, oye Zagar, ¿y cuánto dura el programa?, le pregunté yo, y me dice, no, el programa dura como, como, lo normalmente que dura son cuatro o cinco horas, pero, me dice, mi compa, este, mi compa, Lalo Mora Jr., duró casi seis horas, este, el penco duró casi seis horas también, y la hora que tú quieras, me dijo, ah, ¿seguro es así?, no, tú date, wey, es más, si, si, si dura seis horas veinte, ya rompiste el récord, y la chingada, y dije, ah, fierro, wey, seguro, sí, todo bien, ah, bueno, y así quedó, ¿no?, y yo por eso me confié, y justo cuando, cuando empiezan a apagarme los micros, yo dije, ah, caro, espérate, pues apenas van, yo, yo echándole apenas son, empecé a pistear, yo creo como a las once y media, le dije, once, doce, una, dos, tres, llevamos cuatro horas pisteando nomás, espérate, y cantando canciones para la raza, y de repente empiezan a apagarme, no, es que hay un vuelo que tengo que irme, y la chingada, mi compa, espérate, le dije, oye, pues, entonces no había programado una para el día siguiente, yo por eso vine, y la chingada, yo sí me aguité poquito, dije, bueno, me apagaron los micrófonos, dije, porque ya tenía que ir amigo, pero, dije, chale, y llegó un momento, llegó un momento que decía, no, es que me tengo que ir en camión, y empezamos, en un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos hojas negros, de veras, encantadora, ahora llegando a Wasabi, y a los mochis, yo le di buenos modales, no, pues, que empiezo, y le pregunto, ¿por dónde vas, güey? No, yo iba a Chihuahua, ay, qué bonito es Chihuahua, y que empezamos así con mi compa, no, lo peor, yo creo que si nos pusimos a la copa, todos, porque todos, fue eso de los relojes, ching, y se me vergüenza eso, abrazo, plebe, me desconocieron, la neta, sí, pues, es que, estaba toda madre, aparte, el tequila está, siento bien, siento bien, es que, de repente, también, cuando te dicen, güey, pues, eso trata el programa de pistear, pues, fiero, pues, si eso trata, podemos tomar, imagínate cómo hubiera visto, no, no quiero pistear, muchas gracias, todo bien, cómo hubiera visto, bien, bien acá, bien, Chacatón, la neta, saludos a la gente de Denver, cómo no, un saludote, mi copa, para Camila Valenzuela, Camilita, un abrazo, mira, nomás, qué chula, ahorita, por acá, este, a la gente de Nayarit, también, no me voy a respirar, hasta que, además de saludos, saludos, Jai Bernal Avendaño, saludos a su amigo Francisco, Jai Lizalde, hasta Nayarit, un abrazo enorme, para Lupita Medrano, oye, Lupita, la Lupita me regaló un pan bien bueno, machín, lo malo que me llegó desbaratado acá, a donde venía, el pan, la neta, pues está bien perro, Lupe, el pan ese, ¿de qué, de nata, Lupe, o qué, de qué sabor es? ¿Por qué no he nacido para una persona? Soy ave de paso, maldita la hora, en que te cruzaste, en el mismo camino, oye, cuánto puedas, por favor, te pido, porque no merezco, ni siquiera un beso, menos un minuto, de tu pensamiento, imagínate, qué tan basura es el vato, que no merece un minuto, de su pensamiento, y aunque tengo ganas, de sentirme vivo, sé que te haré daño, si tú estás conmigo, bueno, lo bueno que le avisa, ¿no? huye lo más pronto, que tú puedas, sin voltear atrás, me está marcando, no lo contestaré, que se me arrime, con pasarme por acá, a ver dónde está, Samito, aquí tú vas a esperar, este, salud, yo bendiga, claro que sí, Blanca Rocha, un abrazo Blanca Rocha, gracias por la bendición, gracias a mi carnalito, a ver dónde viene el Samito, déjame parque aquí, no te salgas de mis brazos, que mis brazos son, cadenas, quiero que por fin, dice ahora, aquí luego alerta, porque el Samito viene atrás, dice, muchas gracias por la historia, anécdotas, claro, gracias a ustedes por estar aquí, la neta, a pesar de que es martes, y que es que, ¿qué hora son las 12 del día? la neta, que estén conectados, la neta, mucha gente conectada, muchas gracias, agradecido de corazón, saludos para Totono, Gloria, saludos Castaño, Marisela Romero también, Beto Melo, Paula Hernández, ¿cuál, cuál canción? ¿cuál, Paula, qué dice la canción, para acordarme? Salú, para Fernanda Rodríguez, para Mónica Alejandra de Monterrey, para Teresa Lara Valenzuela, Alberto Álvarez, Iván Plata, para Elizabeth Zoria, muchas gracias, para Eli Tania López de Monterrey, para Corina, para Marques Marques, para Neto Vázquez, desde Chiapas, compa, un abrazo, hasta Chiapas, tan bonito que es Chiapas, también, amigo compa, un abrazo, me encanta ir a Chiapas, la neta, me gusta mucho, también bonito, saludos para Alejandro Andrade, para Cristina Leiva, Cecilia Mariscal, para América Miranda, para Eric Aragón, para Cintia Shagoya, que tal está Cintia, la canción de Buye, neta, descarguenla, es un rolón, está muy perrona, porque habla la pura neta, saludos también, para Angélica Ramírez, muchas gracias, por las bendiciones, para Dalia, Leticia Roque, saludos, a la gente hermosiva, también, a la gente de La Paz, Baja California, para Jorge Sánchez, Manríquez, a ver, ¿qué quiere el Samu? ¿Qué pasó, mijo? Vas a echar gas, es que estaba en vivo, saludos a la gente, mi copa es Samu, es el Samu, ¿ya? ¿No te marcó el Oscar? No, güey. ¿No? Ok, fierro, te sigo, ahí está, es el Samu, el Samu, Kultano, y en tus ojos, brillen las estrellas, y en mi espalda, sienta el frío, de la oscura noche, que se acerca, yo te soltaré, despacio, de mis brazos, y ya sin fuerzas, te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alba, y con el cuerpo, con olor a guaymas, pícaro que no fuera nada, como no plebes, también acuérdense, miren, ahorita que está conectado, en raza, los miércoles, tenemos un programa, mi compa Leandro Ríos, mi compa Daréy Castro, mi compa Raúl Sandoval, un programa, y su servidor, un programa que se llama, La Pendachira, para que lo vean, este es un programa, que la neta, no es borrachera, pero es un programa, un poquito más, para conocer, de repente, la primera entrevista, fue con mi compa, y padrinazo, Pío Herrera, que le mando un gran saludote, porque la neta, este portote y paso, también podemos tener un tema de sexología, vamos a tener temas de cirugías, cosas así, cosas interesantes, que pueden llamar la atención a la gente, no, yo creo que deben de verlo, personas mayores de 18 años, porque si eres menor, la neta no, porque platicamos de cosas, pues sí, entre, no, no fuera de, de lo que, podamos pasarnos de lanza, de, de ofender a alguien, pero sí, decimos grosería, sí, sí platicamos temas, locochones, que la neta, pues mucha gente, no se va a sentir cómoda, si eres alguien, que se ofende muy rápido, no entres al programa, pero si eres alguien, que te la quiere pasar a gusto, y quiere aprender de cosas nuevas, y quieres saber más, tanto de fútbol, béisbol, este, sexología, cirugías, médicas, este, entra, entra, la neta te la hace pasar de lujo, y aparte que tenemos un contrarreo a toda madre, somos cuatro camaradas, que la neta, la pasamos bien perro, tenemos jingle ya, también con el, con el programa, la neta, nuestro jingle está bien curado, entra en plebe, neta, se lo van a disfrutar más chino, y aparte pues tenemos patrocinado oficial, como es auténtico, corajillo, ya, nariciel, hay una canción, que busquenla en YouTube, solo la hice para YouTube, el día del padre, se llama, cuento de amor, es una canción, que hicimos especialmente, para nuestros hijos, la neta, la escribimos así, un ratito, que, yo estaba con mi bebé, y estaba cantándole, en un bosque, de la china, la chinita se perdió, y en eso le marco al cerebrito, cerebrito, hay que hacer un tema, para nuestras niñas, porque él también tiene niñas, arre, Simón, me dice cerebrito, hay que hacer, y empezamos, uno, se llama cuento de amor, porque, uno, uno cuando, uno promete, jamás volverse a enamorar, cuando estás con alguien, la neta, y, y no sabes que es amor, hasta que llegan los hijos, tanto el primero, el segundo y tercero, cada, cada parte es diferente, porque me tocó vivir, cosas muy gachas, con el primer parto, de mi hijo, el Valentín, porque pues me nació, de cinco meses, poca gente sabe esto, mi niño me nació de cinco meses, fue un rollo, tenernos en el hospital, cuatro meses, casi cinco meses, el niño pues, me decía el doctor, sabes que no la va a librar el niño, desde el primer momento, me decía el doctor, no la va a librar, yo le decía no, ni sálvelo, sálvelo, y gracias a Dios, el niño lo salvaron, tiene ya ahorita 12 años, hoy dice la canción, dice, amor me he vuelto a enamorar, a pesar de que prometí, no hacerlo, desciendo hoy, pero fue amor a primera vista, y como en los cuentos de revista, se me fue metiendo aquí, muy dentro, amor te quiero confesar, que en mis sueños siempre está, de veras lo siento, sueño con tenerla entre mis brazos, y decir lo mucho que la amo, espero que no te sientas más, pero sus miradas le robó mi corazón, no tuve opción, es que es un amor tan diferente, que me llena de emoción, que despierto me hace soñar, y pienso en ella, si he de hablar, quiero tomarla de la mano, acompañar su caminar, perdona si yo te fallé, me enamoré, que no pudo más, hoy te confieso que, mi nuevo amor, hoy me dijo papá, ay, ¿cómo ven mi cerebro? Hoy nomás, qué rolón pa' las crías, todo lo que tiene hijo le va a quedar machine, la neta, pero su mirada se robó, Mi corazón no tuve opción Es que es un amor tan diferente Que me llena de emoción Que despierto me hace soñar Y pienso en ella si he de hablar Quiero tomarla de la mano Acompañar su caminar Perdona si yo te fallé Me enamoré, no puede más Hoy te confieso que mi nuevo amor Hoy me dijo papá Hoy te confieso que mi nuevo amor Hoy me dijo papá Su rolón ha hecho especialmente Para los más pequeños de casa, la neta Los hijos son una bendición Aprende de ellos Trata uno de enseñarles Pero creo que más le enseñan a ellos A uno que a ellos, la neta Ojalá que Que a un hombre le duremos toda la vida A los criando Que es su lado ¿Cómo ven la rolita de sables? Un rolón, la neta, machín Y son canciones que yo creo que poca gente Se enfoca en hacer Como la añoranza, como el tema del niño de papá O sea, el tiempo no perdona Son canciones que de repente Mucha gente ya no dedica Son canciones que de repente ya no hace ¿Por qué? Porque ya está de moda que lo tumbado Que los corridos Que las canciones muy explícitas Así que el reggaetón Creo que también La sociedad necesita canciones como estas Canciones bonitas Canciones para Para enamorar Canciones para Dedicar Tanto hijos Hermanos Padres A cualquiera de la familia, ¿no? La neta Le mando un abrazo, pues Ya voy a llegar a aquí al lugar Nomás Quiero llegar al lugar Para enseñarles la vista que tengo Porque hay una vista Perrisisísima La neta Yo me di la tarea de buscar mi lugar Que yo quería hacer mi video Y dije Vamos a agarrar carretera A ver dónde grabamos el video Y yo lo agarré a carretera Y me fui Y que hay un lugar Que vieran Qué bonito de ver La laguna El lago, perdón El lago Porque las lagunas son chicas Y este lago está inmenso La neta Yo pensé que no estaba tan grande Está enorme Y desde aquí se ve Grandísimo Neta que sí Como dicen en el rancho Parece mar, pues Ahí está el represo Pues que parece mar Salve a mi compa Isaac No Dicele Salve a la gente Vas con Kobe Guacobampo Naojoa Xucari Xitongueca El Ciari A la gente De las playitas A la gente también De Guatabampo Echojoa La Bucana El Vaya Jore Este Vacame Nuevo Vacame Viejo Este del 13 Del 9 De todos lados De aquel lado Donde transitamos También un abrazo enorme A la gente Si obregón sonora También No puede faltar Porque A ver Ahí le vamos Hay una anécdota También Muy interesante Que mucha gente No sabe Ahorita hay menos gente Conectada Pero a lo mejor Se ocuparon Porque van a comer O van a trabajar Este Es una anécdota Del origen De fierro Por la 300 Esa frase Que mucha gente No sabe Por qué la dicen Es mucha gente Que dice No es que se lo escuché Al comander Ah se lo escuché A fulano Se lo escuché A mangano Se lo escuché Al derecha Se lo escuché A Francisco Esa frase Viene Desde mi padre Tenía un compadre Bueno Si tenía un compadre Que era Memorías Un locutor de ahí De la recitación De radio De Ciudad Obregón Sonora Y Memorías Era bien 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 Así hablaba Memorías O habla todavía Ahí anda el señor creo Este Y pues la neta Pues mi padre No pues ya me voy Compadre Decía mi papá ¿Dónde vas a agarrar Compadre Gallo Compadre Gallo Le decía Memorías Y le decían Mi papá Pues voy a agarrar Y apá Guasave Pues voy por aquí Por la 300 Y decía Memorías Fierro por la 300 Compadre Gallo Así le decía Y desde ahí salió La frase De fierro por la 300 Porque la 300 Era una calle Que te llevaba A la internacional Y a la internacional Ya agarrabas camino Donde tú quisieras Y mi papá Desde ahí Desde entonces Mi papá agarró La frase esa De fierro por la 300 Así decía mi papá Y desde ahí Pues ya empezó Que nosotros Empezamos a decir La frase esa también Y pues empezó A llegar a más artistas Y más artistas Empezaron a decirla A mí me enorgullece ¿Por qué? Porque digo Hasta cierto punto Mi papá Es cierta Es influencia De muchos Es influencia De muchos artistas Que ahorita siguen En el regional mexicano Y que hasta la fecha Siguen partiendo madres Con esas frases Y eso está bien chilo La neta Saludos a la gente Te poca Te sopaco Te coripa Y yecora Saludos a la gente De fierro Hasta allá A la gente de horno También Que anda Está de pasada Por ahí también La gente te sopaco A la gente De te poca A la gente De allá De Ures De Ures Del sauce De Ures De Moctezuma También Un abrazo Muy grande También Para aquel lado Un abrazo Machín Si Son vivencias Muy interesantes Mi papá Fíjense Empezó Mi papá Trabajando De De Carpintero Y aparte Vendía Vendía Este Las cómodas Y vendía Los respaldos De las camas Vendía También Mi papá Este Andaba en chinga Vendiendo De todo Mi jefe Y aparte Fue Guarachero Zapatero Hacía Guaraches Hacía zapatos Fue carpintero Por eso Mi papá Era muy fanático De Pedro Infante Mi papá Uta Muchas canciones Cantó de Pedro Infante Que le encantaban Y las hizo La cómoda banda Este Era fanaticazo De él De José Ferro Jiménez De Los Alegres De Terán De muchos De muchos Fue fanático Mi papá Que la neta Tenía los discos Ahí Y la mayoría De los temas Pues eran De mucha gente De ese rumbo La neta Está muy perro La historia De mi papá La historia De mi jefe Es muy rica ¿Por qué? Porque hizo de todo Y al final Se logró su sueño De ser cantante Ya estaba un poquito Maduro mi papá Pero logró su sueño De ser cantante Muy reconocido En Sonora Sinaloa Y la gente Me va a dejar mentir El gallo Es una institución También allá Y yo estoy orgulloso También de mi papá Yo no me tocó Conocerlo casi Porque falleció Cuando yo tenía Siete años Claro que lo veía En la tele Y lo veía acostado En la sala De mi casa Yo lo veía Por ejemplo Lo veía en Echo Lo veía yo Y tentaba la tele Y luego iba Y tentaba mi papá Cuando estaba morro Y como diciendo Papá ¿Eres de verdad? O ¿Por qué estás en la tele Y estás aquí Las dos partes Del mismo tiempo? ¿Cuál es el real? La neta Eso me pasa Yo estaba morro Con mi jefe Me acuerdo Pero bien La neta Hay muy buenas anécdotas ¿Cuál les contaré más? Ahorita ya voy a llegar Al lugar de donde Voy a empezar a grabar el video Por cierto Ya llevé maquillado Porque me da hueva De repente la maquillada Y miren La neta Quiero enseñarles el lugar La neta Chapala Aquí Jalisco Tiene lugares hermosos Que toda la gente de Jalisco Debe de aprovechar Mucha gente dice No me voy para el Gabacho Allá voy a turistear La neta México Es muy rico en paisajes Es muy rico Desgraciadamente la inseguridad No nos hace Ir a tantos lugares bonitos Como los que tiene México Pero donde tengan chance Vayan Vayan Disfruten Un dominguito Un sábado O lo que puedan El fin de semana Vayan Disfruten Hay hoteles muy bonitos Aquí en Chapala Hay lugares muy bonitos En Ajijic Hay lugares muy bonitos Mazamitla Tapalpa Este En Allá en Cacoma Un saludote Para toda la gente Cacoma Que fuimos para allá Las tirolesas Que están bien perronas Villas de Cacoma Miren aquí Hay unos cazones Bien bonitos Como hoteles Acá bien perrones Y esa es Y esa es la pura carretera Es la pura carretera Es la pura carretera Es la policía Que siempre en vigilia Dígame rapaz Saludos los gendarmes Que andan por ahí Ahí está la vista Una chulada Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar No tardamos ni Cinco minutos Miren Dejen bajo el video Para enseñarles Está bien perro Está bien perro Miren Con la cámara enfrente Uy Esta pinche de arbol No me deja Vamos a ver Miren Miren Hay tequilas Hay plantas de agave Pero miren No Está bien perro Miren para adelante Vámonos Para la carretera Yo Soy el chofer No 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 Miren miren Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Fierro 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 El salate El campo Saludos Para la gente El salate Para la gente Mezcala A la gente San Pedro Y chican O chican No está bien perro aquí La neta Está bien chingón No y aparte Que mucha gente pesca Mucha gente siembra aquí Todavía calabazas Y todo el pedo Bien perro en sandías Está el calorcito agradable Estamos a 22 grados Afuera La neta Ya se siente el verano Que va llegando Miren 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 Ese es el lago De Chapala Está bien perro Ya me emocioné yo Ya me emocioné Ya me emocioné Vámonos Mira Miren nomás Ya vamos a llegar Aquí está Aquí está Aquí es Ya llego Ya llego Ya llego Sergio lo bailado Llegó Llegó Sergio lo bailado Ya llego Sergio lo bailado Pásale para adentro Ahí está Copa Luna Miren nomás Miren que paisaje Perrísimo La neta Muy chingón Déjame bajo Porque me emocioné Miren Miren nomás Miren nomás Que chula Aquí voy a dejar La troca prendida Porque A ver Déjala para abajo Mira que chula Miren Déjale presumo Ese es el lago Paluna Pásale para acá Véngase Mete el carro Ahí está El camarógrafo Te ves bien bonito Mijo A ver Plebes Cómo se ve Cómo pasamos Ahí Samo Pero no te ves Estás en la sombra Estamos prieto Te van a reportar Miren plebes Miren Todo esto Es el agua de Chapala Miren Está inmenso Hay una isla Ahí Dónde está Ahí está la isla Miren No Hasta vi un perro Está bien chilo Miren Grandísimo Que está el agua de Chapala Este es el lugar Donde les decía Déjale pongo En cámara frontal Porque se ve mejor Con esa Miren nomás Miren Qué chula Plebes Busquen este lugar Cuando vengan acá De Chapala Está bien Pasa de lanza Plebes Pues ya voy a empezar Acá a cotorrear Dejen Organizamos aquí Vamos a poner El catering Vamos a poner Todo ahorita Este Nos reportamos Ahorita Un abrazo Para todos ustedes La gente que conectó Ahí estamos Alcilla de bendiciones Besos Abrazos Papachos Fierro Un abrazo Un abrazo